La petición lanzada en la comarca para que la Junta cree un área sanitaria de gestión propia en la Campiña Sur sigue ganando adhesiones. Hoy ha sido el Comité de Empresa del Hospital de Montilla el que se ha sumado a esta demanda, rechazando el planteamiento de la Consejería de Salud para crear un área de gestión todavía mayor en toda la zona sur de Córdoba. UGT, CESIF, Sindicato Médico, FATE, USAE y SATSE respaldan esta demanda, haciendo hincapié en que la dispersión geográfica que supondría, así como el volumen de población que tendría que atender, crearía riesgos e inseguridad innecesarios. No es lógico, como hemos expresado en otras ocasiones, que en Jaén o en Cádiz se diga que áreas sanitarias amplias son difíciles de gobernar, implica complejidad en la toma de decisiones, se aleja y que, por tanto, se diga en Jaén o se diga en Cádiz que áreas más pequeñas acercan la atención a los profesionales, acercan la decisión también a los ciudadanos y que en Córdoba se haga precisamente lo contrario. No podemos entender que diga eso el consejero en Jaén o en Cádiz y que aquí diga que hacer áreas más pequeñas sea atomizar cuando en otras provincias andalusas es acercar a la población, a los alcaldes, a los profesionales. Es una de las razones principales por las que los profesionales sanitarios afirman no entender el anuncio de la Junta de Andalucía para integrar los hospitales de Montilla y Puente Genil en un área geográfica todavía mayor. Además, consideran que la ampliación anunciada para el centro de la retamosa debe ser un punto de partida para convertir al hospital Montillano en el centro de referencia de la comarca, plateando incluso la idoneidad de nuevas ampliaciones tanto en especialidades como en número de camas. Ese incremento de cuatro millones de euros que responde a necesidades ya detectadas y planificadas, sobre todo de consultas externas y en el diagnóstico de laboratorio y también de radiología, vienen a potenciar este hospital. Claro que sí, claro que es bueno. Por tanto, nosotros lo que creemos es que para que siga siendo el hospital receptor de más inversiones y que el crecimiento del hospital de Montilla se acelere, debe de ser dentro de una área de gestión sanitaria propia que el hospital de Montilla lidere y que, por tanto, después de esta inversión seguramente habrá que planificar otra. Habrá que planificar el número de camas necesarios e irnos a algo parecido al de Anduja, que tiene una población incluso menor que la de aquí y habrá que irse a 100 camas, introducir el debate de la cama individual, dimensionar la UCI y el resto de la parte quirúrgica, etcétera. Todos estos motivos son los que llevan a los profesionales sanitarios a solicitar a la Junta que reconsidere su decisión creando un área de gestión propia para la campiña, como ya vienen reclamando alcaldes e instituciones como la Mancomunidad Campiña Sur.